Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy de nuevo por aquí les traigo una nueva receta, un mix de frutos secos, alto en proteínas y muy nutritivos. Para empezar, aquí les presento los pistachos, que estimula el crecimiento muscular, tiene un buen aporte de proteínas, la parte beneficia a la salud intestinal, entre otros. Aquí les presento en su estado natural, con cáscara, la cáscara la tenemos que limpiar y así se va presentando poco a poco. Son unas semillas verdes y esta aporta en tu mix algo saladito que contrarresta con el dulce que vamos a ponerle a este gravel mix o este mix de frutos secos, ¿no? Mira como el pistacho verdecito. Y así lo tenemos que estar limpiando para que se pueda mezclar con todos los frutos que vamos a adquirir en el transcurso del vídeo. Mira, separamos la cáscara. Mientras tanto, suscríbete, dale like y comparte. Están quedando pocos. Este proceso puede tardar unos minutos. productos. Yo le he comprado al por mayor todos estos productos porque es un poco más económico, porque bueno, la verdad que lo venden ya listo, pero si tú te quieres ahorrar unos dólares por ahí, te va a ver, te va, te viene muy bien. Y así va quedando, mira. Unos 30 gramos de pistachos, 30, 40 gramos. El siguiente ingrediente o el siguiente fruto seco, aquí les presento las semillas de calabaza. Estas son muy nutritivas, sobre todo tiene esencias antiinflamatorias, antioxidantes y sobre todo antisépticas. Tiene una, tiene un ingrediente llamado curcumina que es muy, muy antiinflamatoria. Esas semillitas lo vas a colocar así de frente, unos 20 gramos. No, unos 20, 30 gramos. Ahí en el bol. Y el siguiente ingrediente son estos chocolates con cubierta de tipo caramelo duro para que no se te derritan en la bolsa o en donde lo desees llevar. Esto le aporta un dulzor bien rico. Esto más bien no te excedas, unos 10 gramos, 20 gramos. Y ahí va quedando nuestro mixer de frutos secos. El siguiente ingrediente son unas nueces. Estas nueces son muy ricas en antioxidantes, sobre todo tiene cardioprotectoras. Tiene enzimas digestivas y sobre todo son muy nutritivas, entre otras propiedades que tiene este fruto seco. Así lo vamos a ir cortando porque enteras o un poquito grande. Lo vamos a cortar por la mitad para que se nos haga más fácil comerlas en el transcurso, ¿no? En tu pre-entreno o después del entreno. Sobre todo este mixer de frutos secos va destinado a los deportistas, ya sea ciclistas o los que levantan pesas. Es muy nutritivo. Y el siguiente ingrediente son las pecanas. Estas pecanas son ricas en magnesio, zinc, selenio, tiene vitamina B1, vitamina E y bueno, esto más bien hay que tener mucho cuidado porque tiene alto contenido en fibra y bueno, estas pecanas así al por mayor, a granel sobre todo, vienen así con su cáscara en la mitad. Lo tenemos que limpiar. Este proceso puede tardar unos minutitos, pero bueno, como son unos cuatro o cinco piezas, se limpia rapidito y fácil. Por la mitad son suaves nomás, no se te va a ir el cuchillo y va quedando así, mira. Lo partimos en dos y mira cómo va quedando. Igual, como te digo, unos 20, 30 gramitos. Esto más bien, como te digo, te vuelvo a repetir, hay que tener cuidado en el consumo porque esto es, tiene alto contenido en fibra. Y ya sabes, no queremos pasar apuros. Esto también lo pueden comer la gente extrañida y esto le va a ayudar a corregir, mira cómo queda, las pecanas. Y bueno, terminamos con el bol y así va quedando nuestro bol nutritivo, alto en proteínas, en fibra. Y sobre todo, con bastante vitaminas que los deportistas necesitamos. Y mira cómo quedan. Bonitos los colores. Y mira, tengo esa bolsa de cierre hermético. Lo puedes llevar ahí o un topper en lo que se te sea más fácil, la verdad. Ahí tienes su sedido hermético y ahí lo puedes llevar en tu mochila. Suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos hasta la próxima receta. Mira cómo va quedando. Así queda. Bye, bye chicos. Chao, chao. Chao. Gracias.